por favor no uses vinagre sin ver este vídeo muchas gracias por estar en salud y vida te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido por si no lo sabías existen diferentes tipos de vinagres vinagre de vino vinagre blanco vinagre de manzana vinagre de arroz vinagre balsámico pero cuál es el vinagre que más recomendamos para tu salud el vinagre de manzana si así como lo escuchas te harás la pregunta porque el vinagre de manzana aquí la respuesta el vinagre de manzana te ayuda a perder peso te permite reducir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre también te permite eliminar las bacterias en los alimentos e incluso hay estudios que demuestran que el vinagre de manzana puede combatir las células cancerosas cuál es la mejor forma de utilizar el vinagre la mejor forma es incluyéndolo a tu dieta por ejemplo en ensaladas aderezos y demás también puedes disluirlo en agua y tomarlo ligeramente como una bebida una a dos cucharaditas nunca tomes en exceso porque podría producirte efecto secundario en el estómago así es que espero que hayas aprendido y muchas gracias por haber visto este vídeo recuerda suscribirte para poder llegar a más personas